Y ya llego a la pieza ya a bailar Esa nene nena está joven Esa nene nena está sexy El amor me vino a visitar Cuando creí nunca vas a encontrar Una mujer que quisieras soñar Y que se fue pa' lo hicieras temblar Esa nene nena está joven Esa nene nena está sexy Esa nene nena está joven Esa nene nena está sexy ¡Pero mira nomás cómo lo baila! ¡Muévelo, muévelo! ¡Arocinseño Molina ya! En el prado le ponemos el saludo ¡Claro! Esa nene nena está joven Esa nene nena está sexy Esa nene nena está joven Esa nene nena está sexy Por eso así llamarla me convierte Y aunque es difícil fue para mí Yo la quiero que sea grosa Yo la quiero hasta morir Esa nene nena está joven Esa nene nena está sexy Esa nene nena está joven Esa nene está sexy ¡Arocinseño Molina! ¡Claro! 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 Esa nena es tan joven, esa nena es tan sexy Por eso, así, llamarla me convencí Tanto difícil fue para mí, yo la quiero que te abraza Yo la quiero solo para mí Esa nena es tan joven, esa nena es tan sexy Esa nena es tan joven, esa nena es tan sexy Venga, pa' aquí con Gutiérrez, le mandamos un saludo Esa nena es tan joven, esa nena es tan sexy Esa nena es tan joven, esa nena es tan sexy Vamos a ver si le mandamos un saludo Y que me siga la huella Y que me siga la huella Esa nena es tan joven, esa nena es tan sexy Esa nena es tan joven, esa nena es tan sexy